Hola amigos, bienvenidos, hoy vamos a aprender nuevos verbos y nuevos sustantivos, nuevos nombres en turco, son todos verbos, cuatro verbos y cuatro sustantivos o nombres, cuál es la más correcta, no sé, si no puedes ver bien, dímelo, si hay problema de sonido o si no se puede ver, por favor, decídmelo, voy a empezar, amigos, hay cuatro verbos y hay cuatro nombres o sustantivos, cuál es mejor, sustantivo o nombre, vale, voy a empezar o voy a esperar un poco, no sé, ahora, vale, se ve bien y escucha bien, vale, cuál prefieres, nombre o sustantivo, cómo se llama, por ejemplo, eso es pan, es sustantivo o nombre, ¿Me puedes decirlo en el comentario, sustantivo o nombre? Merabas, Iván, que entra más gente, un poco, sí, sí, vale, cuál prefieres sustantivo, vale, 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 sustantivo, vale, vale, amigos, empezamos, istemek, 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 en español, querer, istemek, es verbo infinitivo, vale, istemek, querer, istemek, querer, istemek, querer, vale, es muy fácil, istemek, querer, yemek, mira, yemek, en el, vale, son verbos, son sustantivos, 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 yemek, yemek, yemek es un verbo y es un sustantivo también, yemek, 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 significa, en el verbo, significa, comer, 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 yemek, significa, comer, y en el sustantivo, yemek, significa, comida, vale, yemek, significa, comida, yemek, comer, comer, en turco, yemek, comer, en español, y también, yemek, significa, comida, içmek, 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 es una letra como ch, vale, es como, pronuncia como así, como chino, içmek, 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 significa, beber, vale, querer, istemek, istemek, yemek, yemek, ye, yemek, comer, içmek, beber, entonces, ödemek, 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 significa, ö, la letra ö, no, no, o, ö, en mi kanalda YouTube hay videos para pronunciaciones, en español, no hay ö, por eso, es un poco difícil para pronunciar, ödemek, significa, pagar, mira, estamos en un restaurante, y, istemek, yemek, içmek, ödemek, querer, comer, beber, y pagar, vale, aquí hay sustantivos, ekmek, 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 significa, pan, ekmek, pan, ekmek, pan, yemek, hemos aprendido, yemek significa, en el verbo, yemek significa, comer, en el sustantivo, yemek significa, comida, eso, mek, es un sufijo de sustantivo, pero eso, es un, sufijo de verbo, lo siento, eso, mek, es un sufijo de, infinitivo, verbo, istemek, yemek, eso, yemek, es comida, significa, comida, su, su, significa, agua, su, agua, agua, si, si, lo voy a guardar y lo voy a subir al YouTube también, su, agua, su, agua, su, agua, tavuk, sabés, tavuk, que significa, tavuk, es un animal, tavuk, hay una persona que sabe, tavuk, es un animal, pollo, si, pollo, vale, pollo, vale, istemek, querer, yemek, comer, içmek, si quieres decir quiero, 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 yo quiero, quiero, yo quiero, yo quiero, 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 en turco, mira, iste, 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 no, lo siento, istiyorum, vale, es un, istiyorum, presente, continuo, vale, presente, continuo, yo, es un sufijo de presente, continuo, en español dicen, usan, usan, presente, presente, pero en turco, usamos presente, continuo, istiyorum, 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 mira, que istiyorum, que, ne istiyorum, ne, 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 es, significa, que, que, ne istiyorum, istiyorum, ne, ne, ne istiyorum, mira, que, quiero, que, quiero, que, mira, que, quiero, ne, istiyorum, ne, istiyorum, 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 ahí entiendes, istiyorum, querer, quiero, que, istiyorum, significa, en español, quiero, en realidad, en realidad, en español, estoy, 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 queriendo, pero, sería muy rara, decir, estoy, 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 queriendo, en español, en español, quiero, en español, quiero, pero en turco, usamos, presente, continuo, istiyorum, vale, que, istiyorum, ne, istiyorum, ne, istiyorum, ekmek, istiyorum, ekmek, istiyorum, mira, ekmek, 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 istiyorum, el verbo esta en el final de la oración, ekmek, istiyorum, ekmek, ekmek, mira, ekmek, signifika, pan, 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 ekmek, signifika, istiyorum, signifika, istiyorum, signifika, istiyorum, signifika, istiyorum, signifika, istiyorum, signifika Quiero. Vale. Ekmek istiyorum. Quiero pan. Vale. En español. Quiero. Quiero pan. Evet. Ekmek istiyorum. Mira. ¿Qué podemos querer más? Su. Por ejemplo. Su istiyorum. Su istiyorum. Quiero agua. Su. Istiyorum. Quiero. Quiero agua. Vale. Y. Mira. ¿Qué istiyorum? Como puedo. Vale. Ahora. Ahora. Te pregunto. Como puedo decir. Y. 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 Quiero comer. ¿Cómo puedo decir? Quiero. Comer. Comida. Mira. Quiero. Comer. Comida. Mira. No queda un lugar. Para escribir. ¿Cómo puedo decir? Quiero. Comer. 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 Comida. Comer. 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 A lo mejor. Solange. Ivanna. Si. Es correcto. Yemek. Estiyorum. Mira. Te felicito. Te felicito. Mira. Yemek. 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 No. Lo siguiente. Yemek. Comida. Yemek. 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 ¿Quiero? 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 Es general. ¿Hay comida? Hay comida Yo quiero esa comida Es una comida specifica Podemos decir eso, si es correcto también, yemeye, yemek istiyorum es correcto, pero si estás en un restaurante, no hay comida en el masa, por eso tienes que decir en general, yemek, yemek istiyorum. Mira, yemek, yemek istiyorum. Entonces, ¿por qué decimos yemek, yemek istiyorum? Porque tenemos hambre, tengo hambre. Mira, tengo hambre. Donde puedo escribir? Aquí. Mira. Tengo hambre. ¿Quién sabe qué significa tengo hambre? En turco. En Instagram he compartido un video para eso. Tengo hambre. ¿Quién sabe eso? Tengo hambre en turco. ¿Quién lo sabe? Bueno, yo voy escribir. No hay respuesta. ¿Nasıl hambre? ¿Nasıl hambre? Sí, hambre. Mira. Ojalá. Ojalá te guste ese video. Mira. Si quieres. Vale. Hemos aprendido. Vale. Repasamos las palabras. Repasamos las palabras. Vale. Repasamos las palabras. Quiero. Mira. Estir. Estir. Quiero. 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 Pero también Yemek significa comida Beber Ödemek pagar Ekmek Pan Su agua Tavuk pollo Vale ¿Qué podemos decir más? Vale, al final Al final Quiero pagar ¿Cómo puedo decir eso? Quiero pagar Quiero Quiero pagar ¿Cómo puedo decir eso? Quiero pagar Necesito mantener teléfono Pero no sé cómo puedo mantener ¿Cómo puedo decir? Quiero pagar ¿Qué podemos decir? Quiero Quiero pagar ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo decir? Evet Ödemek istiyorum Ivana ¿Cómo estas? ¿Eres muy ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Mira? ¿Odemek? ¿Istio? ¿Odemek? ¿Istio? ¿Odemek? ¿Bale? Ojalá Amigos, ojalá te guste ese video ese clase corto lo voy a subir a YouTube no te preocupes ahora voy a responder tus preguntas Solange Te felicito pero creo que no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes ¿Te gustó Andrea? ¿Odemek istiyorum? Sí es correcto ¿Odemek istiyorum? ¿Yemek istiyorum? Voy a subir ese video al YouTube pero también voy a guardar en Instagram Vale, yo no puedo fijar horario porque tengo clases tengo cosas que hacer ¿Sabes? No hay problema Vale, no hay problema Ivana, no te preocupes puedes hablar con el tiempo Vale ¿Qué puede expresar más? Por ejemplo En turco En turco el orden el orden la oración es diferente Primero Primero usamos sujeto ¿Vale? sujeto Después usamos objeto al fin al fin al fin al fin decimos el verbo Si es correcto vale Si primero decimos sujeto Ivana es correcto sujeto es özne creo que En enero voy a Turquía y tengo que hablar Vale, ojalá puedas hablar Primero usamos sujeto después usamos sujeto objeto verbo Si Si hago sujeto objeto y verbo Tienes que saber eso Ahí obligate hablar Si Vale, hablar puedes hablar Si sabes las reglas y si sabes bastante palabras puedes hablar no te preocupes En un mes o en dos mes en Turquía puedes hablar no te preocupes verbo verbo incluye pronombre vale gracias voy a capturar ese voy a capturar la pantalla si verbo incluye pronombre si sujeto objeto y verbo vale Andrea por ejemplo creo que tiene un buen nivel de turco solo lo siento lo siento yo no puedo hablar portugués tengo muchos seguidores Brasil en realidad uno de cuatro de mis seguidores son de Brasil pero yo no puedo hablar portugués vale creo que en la semana siguiente voy a voy a poder hacer un vivo en youtube también si hago si hago un vivo youtube quien puede participar vale voy a escribir mi kanal yusuf de Turquía vale porque ahora he pasado mil seguidores después de mil seguidores puedo hacer un vivo desde mi teléfono sabes que no tengo tiempo de hacer por mis estudios vale no te preocupes si no tienes tiempo ahora este año puedes hablar puedes entender el año siguiente o después de cinco años no sé en cualquier momento puedes hablar o estudiar tienes que vale Ivana lo siento no vale voy a voy a ver yo no tengo mis clases no tienen un horario fijo por eso yo no puedo darte un horario fijo si adım adım paso a paso adım adım si puedo ya estar en vivo felicitades vale amigos caroal vale intento hacer muchas clases pero yo también no soy no soy un profesor por eso yo también tengo que aprender por ejemplo me olvidé sujeto como en turco sé lo sé pero en español sujeto no olvidé sujeto decir sujeto también sujeto objeto verbo el orden del el orden del turco del idioma turco sonia como estas görüşürüz vale amigos hola gabriela eres me conoces desde safa porque gabriel holand conoces safa gabriela estar siempre me agarras en la calle tus clases vale estar voy a guardar no te preocupes gracias gracias lo estás haciendo muy bien gracias y guillera voy a despedirme y si tienes algún consejo puedes escribir en el comentario después de guardar si safa muy bueno si por eso safa me pidió que hagamos un un vivo con él por eso pero yo acepté enseguida porque enseña muy bien safa enseña muy bien Núria como estás vale Núria voy a guardar en en instagram también voy a publicar en youtube dentro de uno semana vale amigos amigas bien gracias Cuidate. 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 Soy nueva nota conoces. Me gustan. Pensaba que tú conoces Safa. Porque Safa vive en Holanda. Por eso te pregunté eso. Vale amigos. Saludos. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós.